Hoy nos toca saludar a un amigo, un compañero de trabajo que hemos conocido todo este tiempo. La verdad que ha sido una bendición conocerte Fabián y poder hacer lazos que realmente todavía seguimos cuidándolo, cosa que era inusual en otros tiempos, pero hoy podemos juntarnos para luchar, para proclamar la vida, para proclamar la familia, para fortalecer los valores que realmente estamos defendiendo como iglesia. Así que ha sido un tiempo hermoso de haber compartido todo esto y conocerte también, que aunque estamos conectados a través de mensajes, creo que vamos a seguir conectados a través de mensajes también. Te deseo lo mejor en este nuevo punto de trabajo que es en Comodoro y que realmente pueda tener resultados mucho más de lo que has tenido hasta ahora, aún aquí en Treleu, que han sido excelentes. Yo sé que Dios también lo seguirá haciendo con vos. Así que te mando un abrazo grande, bueno, y estaremos en contacto. Bendiciones, eh. Hola a la voz de las parroquias. Gracias, quería aprovechar para saludar al Padre Fabián en este último programa que va a estar ahí compartiendo. Decirle que desde que se fue a hacer cargo de la parroquia San Pedro y San Pablo, tuvimos la oportunidad de ser un poco más cercanos. Recuerdo un momento que él también se debe acordar, donde, bueno, el Señor nos puso en una situación un poco complicada tal vez, pero que, bueno, a partir de ese momento yo sentí como que nos hacíamos un poco más amigos también con él. Y, bueno, otro momento que me acuerdo, que este sí, que no se lo debe acordar él, pero que para mí fue importante, hace cuatro años más o menos, con los chicos de la banda de San Pepa, en una fiesta de María Inmaculada. La primera vez creo que tocamos al aire libre, después de la misa, él vino y me dijo, che, te felicito por este ministerio. Y yo me quedé así asombrado de que venga un cura y diga, ministerio del corito de la banda de la parroquia San Pedro y San Pablo, ¿no? Así que, bueno, para nosotros fue importante ese momento también y me quedó grabado. Él fue el primero que habló de ministerio con la banda de San Pepa, así que, bueno, importante también para nosotros. Padre, te mando un abrazo grande y, bueno, que Dios te siga acompañando y te bendiga en tu nueva misión. Abrazo. Hola, Padre, buenos días. Estoy seguro que en el lugar que va a estar, si hay una capilla con algún problema de edilicio, usted se va a encargar de dejarla perfecta, de dejarla bonita. Como dice el Tano, un padre, ingeniero y constructor. Le doy gracias por su afecto, por su confianza y, bueno, le mando un abrazo. Buen día, bueno, quería mandarle un saludo enorme al Padre Fabián. Desearle que este año que él cambia de comunidad, bueno, que reciba muchas bendiciones para él y para la comunidad donde va a pastorear. Le agradezco infinitamente todas las cosas buenas que nos ha brindado, tanto como sacerdote que acompañó la comunidad de Fátima, como párroco, también, ¿no es cierto?, como nos acompañó en la catequesis, el compromiso que demuestra día a día y la comprensión de las personas a las que le toca, digamos, atender. Así que, bueno, le deseo muchísimas bendiciones que la Virgen, por supuesto Dios, lo acompañe y lo guíe en esta nueva tarea. ¡Felicidades! Muchas gracias a nuestro sacerdote Fabián García por todo su trabajo y acompañamiento y muy especialmente por las obras del templo y las capillas. Que Dios lo acompañe en su nuevo destino y que siga edificando la comunidad como hizo acá con nosotros. Hola, padrecito. Bueno, qué lindo, qué lindo que le estén haciendo estos regalitos. ¿Qué puedo decir de usted? Todo, muchísimas gracias. Sobre todo, gracias, gracias por todo, por el poco tiempo que lo conocí, por siempre estar predispuesto, por ese cariño, por ese respeto, por esa escucha que siempre estuvo pendiente por haberme acompañado en la visita a los enfermos por todo, por todo el que necesitó un auxilio y usted estuvo la verdad agradezco a Dios por todo lo que me hizo compartir con usted que la verdad a veces uno necesita un guía, una contención y usted estuvo muchísimas gracias, gracias por tanto cariño y por tanto respeto respeto a la opinión diferente, a la forma de ver las cosas diferentes y gracias por siempre estar, muchísimas gracias y le deseo lo mejor, espero que donde vaya, donde Dios disponga que vaya a usted siempre lo acompañe, lo ilumine y lo proteja que siempre pueda ser usted la voluntad de Dios Padre y que usted sea tan dócil como una pluma que lo pueda llevar donde él disponga y lo haga, y reviva siempre en usted y lo haga tan feliz como se merece que Dios lo bendiga un montón, le deseo lo mejor y me toma el atrevimiento de decirle que siempre hay que rezar por ustedes, por los curas porque son los que más a veces están juzgados por los que más están a veces mirados así que hay que tratar de orar mucho por ustedes porque no es un servicio fácil no es un servicio de llevar a una comunidad a veces con pensamientos diferentes y que siempre van a buscar la quinta pata al gato como hay un dicho soy el maestro Sergio, el maestro argentino como me llama este cura, padre, hermano, amigo y director espiritual, el padre Fabián a él me referiré al hablar de un gran compromiso donde juntos hemos transitado por distintas localidades de la gran meseta con misa, misión, bautismo, comuniones y confirmaciones incluyendo entre mate y mate una confesión o dirección espiritual que nos despeja dudas y nos acerca a la gracia de Dios debo decir también que deja una parroquia y se hará cargo de otra con problemáticas diferentes y hermanos no del todo conocidos a él le sugiero aferrarse a la amistad con Dios como lo hizo su patrono Juan María Vianney el cura de Ars donde se tuvo que enfrentar a críticas, calumnias y a veces desprecios por sus propios files de la iglesia pero creció tanto en humildad y entrega a la vida sencilla del sacerdocio que al poco de morir fue canonizado y el Papa Pio X lo nombró patrono de todos los párrocos para el padre Fabián en este nuevo destino Juan María Vianney será su antorcha vaya para todos un afectuoso saludo queríamos agradecer al padre Fabián de parte de la cuasi parroquia de Las Plumas y de toda la comunidad que Dios lo bendiga hola Fabián te quería realmente decirte gracias de todo corazón por todo lo que hemos compartido a lo largo de estos 18 años en los barrios de la misión parroquial la misión intercontinental en la meseta pero sobre todo te quiero decir muchas gracias por tu amistad por tu fe por cómo viviste tu vida cómo viviste tu fe te doy gracias también por haberme acompañado algunos años atrás cuando fuimos a la Virgen de Guadalupe en México yo te quiero desearte lo mejor en esta tu nueva misión en esta tu nueva etapa de tu vida y te quiero decir también muchísimas gracias porque me ha permitido celebrar la palabra te quiero decir gracias también al nombre del grupo Misionero Michay que de verdad hemos compartido muchas cosas muy hermosas y también te pido que reces también por nosotros como grupo Misionero Michay en nuestra nueva etapa de vida que vamos a vivir con otros sacerdotes y que Jesús y que la Virgen María te bendigan te protejan te acompañan a lo largo de toda tu vida en nombre de los catequistas del centro parroquial queremos agradecerle padre Fabián por su predisposición por su acompañamiento de tantos años por todo el esfuerzo que hizo siempre para poder consolidar nuestra comunidad nuestra comunidad centro y poder sentirnos como hoy lo hacemos una gran familia deseamos que Dios lo bendiga que lo acompañe en su nuevo destino y bueno los vamos a extrañar mucho pero esperamos poder seguir en contacto a pesar de la distancia un abrazo grande hola padre desde Caritas queremos agradecerle el apoyo y la confianza incondicional que tuvo con nosotros siempre apoyando todas las actividades que realizamos ayudándonos a crecer como grupo y también como comunidad algo que no no fue fácil pero gracias a su perseverancia se ha logrado y bueno también queremos desearle que todo lo mejor en este nuevo desafío como dice usted que va a emprender y bueno le pedimos a Dios que que lo acompañe y que lo guíe en esta nueva etapa y bueno nuevamente hacerle gracias gracias por todo y hasta siempre bueno padre yo le deseo lo mejor no le puedo hablar porque me estoy quebrando en este momento y le deseo lo mejor del mundo así lo podemos comunicar lo único que sea gracias por todo padre por el apoyo que tuvimos con usted y la confianza que lo tuvo gracias padre que le va a haber hola padre soy Noelia y estoy totalmente agradecida de la parroquia María Auxiliadora de Trileu y decir gracias es una palabra muy grande pero quiero desearle lo mejor en su nueva parroquia gracias padre de la parroquia Gracias por ver el video.